El Hospital Santa Bárbara redujo a la mitad la atención a pacientes de consulta externa en sus diferentes especialidades y suspendió cirugías programadas con el objetivo de priorizar la atención a pacientes con COVID. La determinación fue asumida con el objetivo de brindar atención prioritaria a los enfermos con COVID-19 a consecuencia de la segunda ola de la pandemia que en los últimos días incrementó. El propósito de esta medida es también precautelar la salud del personal de la institución teniendo en cuenta que asiste al nosocomio gran cantidad de personas buscando atención médica al ser el principal hospital de choque de la ciudad de Sucre. Hemos decidido reducir el número de fichas de lo que es consulta externa de 8, 6 fichas a un promedio de 4 fichas por especialidad. El contexto del COVID-19 no permite que se planifiquen cirugías porque eso es exponer al paciente, exponer al equipo y hacer un uso de todo lo que significa el equipamiento no oportuno. En este momento, como fue la primera oleada, en este momento la prioridad es atender al paciente COVID. Las visitas de los familiares de pacientes también se redujo a una persona por día en horarios específicos, al igual que a los enfermos con coronavirus, previa coordinación con el médico COVID. Hasta la fecha, hay tres personas internadas con coronavirus en terapia intensiva, siete en intermedia y tres funcionarios de este hospital dieron positivo a la enfermedad.